Muy confundida y una saga, muy muy confundida y una saga tan rara Con chedis que sufren de poquiesto Pero es que no paran de ganar la lata Desde abajo estamos tapados La fuerza está en problemas Maiso en la pantalla Oh por favor dile más Dile más Star Wars Bienvenidos a Crónicas de la Guarida del Sith El único lugar donde puedes hablar de Star Wars sin que te miren raro Aquí lo único raro es que no estés suscrito Eres más del nuevo canon o The Legends Aquí hay para todos Cine, series, cómics, videojuegos Hasta la salsa rosa de Tatooine Algunos episodios son en abierto Y otros para fans No te quedes fuera a Padawan Crónicas de la Guarida del Sith Porque en esta galaxia hay contenido para rato Y ya estamos aquí niños y niñas Estamos de nuevo en la Guarida para empezar un nuevo programa En este periodo estival que estamos aquí haciendo programitas diferentes Y en esta ocasión pues me ha dado a mí por hacer algo diferente Pero no poco popular Porque efectivamente venimos a hablar de Star Wars Y se me ocurrió un día Pues que estaba ya en un grupo de Star Wars bastante májete Que ahora le presentaré unos cuantos integrantes de ellos Y después lanzarme a hacer un pequeño debate entre algunos creadores de contenido De en qué estado ven ellos El momento en el que está el fandom de Star Wars Tanto el fandom como lo que sería el tema de las producciones La opinión de cada uno Tener un poco el contexto de compañeros de micro, de vídeo De lo que cada uno tenga Bueno, incluso de literatura Así que vamos a ir un poquito de presentaciones Para romper el hielo Y para que conozcáis un poquito A esta gente que me trae de aquí Y va voy a empezar por alguien que Pues bueno, tenía muchas ganas de que se pase así ya por aquí Porque hacía tiempo que ya había contactado con él Y ese es Alberto López Del canal Taller Strike Skywalker ¡Bienvenido! Muy buenas Asir Muchas gracias por invitarme Yo también tenía ganas de participar Y nada, pues simplemente comentar Que yo llevo pues el canal de Taller Skywalker Que tiene canal de Youtube, página web y Facebook Y ahí publico pues diariamente Todo tipo de contenidos Pues relatos, novelas, cortometrajes, vídeos, etcétera Y todo pues lo fabrico yo Es un poco el team, la diferencia igual con otras páginas Que copian igual noticias o que cojan de otros sitios Y yo lo que hago es pues un post al día Y siempre es de cosecha propia Eso es un poquitín lo que he intentado distinguirme Digamos, de todas las páginas de Star Wars que hay Y a mí me interesa para que, pues bueno Os conozcan un poquito más Saber cómo te enamoraste tú De todo esto en la primera vez ¿Cómo fue para ti Star Wars? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace mucho, mucho tiempo? No, no tanto no Porque yo empecé en el 97 Con la edición especial Fue un poquitín de casualidad Porque un amigo me animó a ir a verlas Yo normalmente no suelo ver mucho de ciencia ficción Pero estas películas me encantaron Porque son más aventuras que ciencia ficción Y de hecho se suele decir eso Que es fantasía Y me encantaron desde el primer momento Y ya desde el 97 Pues eso, me he dedicado a hacer todo tipo de cosas Yo siempre cuando me gusta algo mucho Pues le empiezo a darle vueltas Y he escrito pues eso He escrito muchos libros, revistas Juegos de mesa, cortometrajes, reportajes Un poquitín de todo Y lo he ido volcando Pues en esta página de Tiger Skywalker Desde el 2017 Entiendo que, bueno No has vivido lo que sería El estreno de las clásicas De las primeras Pero sí has vivido El de las precuelas Y las secuelas Eso sí ¿Cómo lo sentiste tú todo esto? Bueno, pues a mí me gustó mucho La trilogía de precuelas Es verdad que se notaba inferior A la trilogía clásica Pues con cosas como, por ejemplo Yaria Rings O que igual tenga mucha política Ese tipo de cuestiones Pero vamos Me gustaron bastante Y vamos Seguí comprando merchandising De la saga Haciendo proyectos y demás Y las que igual me han de decir Un poco más Son las de secuelas Porque las he visto igual Pues argumentalmente Un poco más flojas Pero vamos Que eso no me ha quitado Que compre cosas Relaciones con ellas Pues como por ejemplo La serie de cómics De Pau Dameron O que está saliendo ahora De Dozor Afra O tal O sea que Ha habido decepciones Como en cualquier franquicia Pero hay otras muchas producciones Que me siguen gustando Pues Ser inteligente en la galaxia Pero oye Muchos, muchos, muchos Más de los que creemos Aprecias mucho la razón Te agradezco que traigas Todo ese entusiasmo Por aquí Y pues bueno Amelia Lo mismo que he preguntado A Alberto Me gustaría saber Un poquito también Antes de nada Pues bueno Participando en Escuadrón Organa Y la Fragua de Béscar Aparte de esto ¿Haces alguna cosilla más? De tema de Star Wars No Trabajo temas de infancia Y demás Pero ya fuera parte De la franquicia Lo que es el tema De la franquicia Sobre todo eso En Escuadrón Organa Y en la Fragua de Béscar Y luego donde me inviten Pues como por ejemplo aquí Y bien ¿Cómo te enamoraste tú De todo esto? Yo conocí la saga Hace mucho, mucho tiempo Así como en el año 77 O sea que puedo presumir De haber visto todo En su estreno original Entonces Desde el Niña Con 11 años Que fue cuando había en el 77 La primera película Ya me quedé enganchada A la saga Y todo lo que sea tema audiovisual Me lo he comido todo Me lo sigo comiendo todo Porque me encanta Para mí es como Volver a tener 11 años Y volver a disfrutar De la saga Me imagino que Vivir el estreno De las clásicas Sería algo alucinante Más con la edad que tenías Y el resto de estrenos Como los has vivido Oye Bueno Ha sido una maravilla Yo recuerdo en el 77 El primer contacto Que tuve con Star Wars Fue antes del estreno De la película Si no recuerdo mal Fue en el festival San Sebastián De hecho hay un vídeo En Youtube Por ahí rondando De la presentación De la película En San Sebastián Que aparece en el 2D2 Y el pobre El pobre periodista Que estaba intentando Explicar De que iba aquello Un poco Intentando hablar De Si Va Que no sabe Ni pronunciarlo Es lo primero Que me llamó la atención Y luego cuando vi En noviembre De diciembre La película Por primera vez Me gustó tantísimo Que la vi Pues no sé Durante ese invierno Muchísimos fines de semana Porque iba a preguntarme A Amelia ¿Qué hacemos? Pues yo quiero ir al cine A ver la guerra De las galaxias Porque claro En aquella época Era la guerra De las galaxias Y luego Precuelas Precuelas Ya las fui a ver Acababa de ser madre Hacía unos años antes Y bueno Pues mi hijo Tenía 7 años Y decidí Pues meterlo Digamos En el mundillo A ver si le gustaba También Como me gusta a mí Y vivimos juntos Los dos El estreno De las precuelas Yo las disfruté muchísimo Me gustaron mucho También Porque era Volver otra vez A introducirme Después de todos Esos años De sequía Porque para mí Fueron sequía absoluta Yo no Hacía juegos De rol No tenía libros No tenía cómics Para mí fue una sequía Total y absoluta Solo mi imaginación Entonces Disfruté muchísimo Las precuelas Por eso Porque fue Volver otra vez A ese mundo Que parecía Que había quedado Muy atrás Y luego Las secuelas También las disfruté mucho Ya las vi con mi hijo Adulto ya Y volvimos a ir juntos Al estreno De las secuelas Perdón Y también las disfruté mucho Porque era eso Volver otra vez A la saga Que tanto me gustaba Y luego ya Con la serie Ya no te cuento Me he visto todas las series Porque estoy encantada Que me cuenten Todo tipo de historias Que estén dentro De una galaxia Muy lejana Pues encantado De verdad Amelia De que te pases hoy Por aquí Para hablar de todo esto Y vamos con el siguiente Vamos con Jerónimo De el psiquiatra De Tatooine Y de conexión Tatooine Bienvenido Pues bien hallado Muchas gracias Por invitarme a ser Y un placer Estar aquí Con todos vosotros Y vosotras Que también está Amelia Pues lo mismo Aparte de todo esto ¿Participas en alguna Tacosilla? ¿Tienes algún otro foro O lo que sea Que puedas comentarnos? Bueno Yo he participado siempre Soy uno de los que empezaron Desde el comienzo De conexión Tatooine Sigo en conexión Tatooine Es un podcast Que se dedica A un universo de Star Wars Y también a un universo Marvel Aunque también de vez en cuando Hablamos de alguna película En un poquito De manera más íntima Entre dos personas Pero vamos Sobre todo es Star Wars Y luego pues Donde me llaman Últimamente Muy a gusto Yendo de vez en cuando He invitado a Tacodana El canal de Marcus Por ejemplo Y bueno Pues la verdad es que Donde me llamen El canal de Topper Y bueno Un placer siempre Hablar de Star Wars Porque es algo Que me encanta Es algo que Es parte de mi Y funciona también De Instagram Sobre todo Twitter Es que ya me queda Como soy demasiado viejuno Para utilizar X Bien Y también me gustaría saber Cómo te enamoraste Tú de la saga Pues yo me enamoré Con cuatro años Y con cuatro años Porque mis primos Nosotros somos una familia Aparte de madre muy numerosa Y yo soy De los más pequeñitos Pues mis primos De los mayores Me llevaron al cine Junto a mi padre Porque mi padre Claro no se iba a perder Una película como esa A ver El Imperio Contra Ataca Y a partir de ahí Mi vida cambió Mi vida cambió En el sentido De que yo ya A esos reyes Le pedía A los reyes Star Wars Y a partir de ahí Me volví Un coleccionista Compulsivo Por no llamarme De otra manera Y mis pasiones Fueron No solamente Las películas Que veía Una y otra vez Cuando las sacaron En beta Tengo las versiones De beta Las versiones De VHS Las tengo Las primeras Que tenía Siendo bien joven Totalmente rayadas No DVD Blu-ray Tengo hasta LaserDisc Que no tengo Ningún reproductor De LaserDisc Pero bueno A verla por tener Y a partir de ahí Las he visto Las he visto todas Y todo el contenido Soy enamorado De la gran mayoría De las cosas Aunque crítico Con algunas Otras que han hecho Así que No sé Eso No sé Si quieres que te cuente Algo más El tema De las precuelas Yo si quieres Que te cuente Un poco De manera muy rápida Yo las vi Pues ya Con cierta edad Y bueno He de decir Que la amenaza Fantasma Me pareció Una de las mejores Películas En diferentes Partes De ella Y unas de las peores En otras diferentes Y sobre todo Me molestó La muerte De Dalmaul Porque para mí Fue uno de los Grandes villanos Y era un villano Que estaba muy A la altura Incluso de Vader Así que Y bueno El ataque De los jóvenes Me resultó Una película Muy fanida Pero sin embargo En el episodio 3 Volvieron a remontar George Lucas Es uno de los mejores Creadores de contenido Pero creo que es muy Muy regular Director Por no decir otra cosa Y bueno Al final El episodio 3 Remontó un poco Y cuando vimos A Vader Yo lloré Y soy Gran defensor De las secuelas Gran defensor Porque para mí Tiene otro personaje Se llama Kylo Ren Que creo que es el personaje Con mayor proyección Y con mayor evolución De todo el universo De Star Wars Pues estoy encantadísimo De que también Te pases por aquí Jerónimo Sí Placer perdido Y vamos con el siguiente Vamos con Tirano Que para él Eso es suficiente Pero cuéntanos Que más cositas haces Buenas a todos Gracias por invitarme A esta vuestra casa A mí Encantado de compartir Mi opinión O mi visión personal De este mundillo Con vosotros Y bueno Es algo Una pregunta Que siempre hago En las entrevistas Que hacemos Con mi compañero Lord Capi Y algo Que nunca he respondido Y voy a sintetizarlo Yo un poquillo Te voy a decir Que yo llegué tarde A Star Wars Yo veía De pequeño Trasmentos de las películas Tengo ese recuerdo De verlo Cuando lo echaba en la tele Pero no me llamaba Star Wars Para mí era Un producto más Y fue ya cuando estaba En el instituto Que un compañero mío Que se llamaba Juan Asimismo Se autodenominaba Obi-Juan Que me dijo Mira Van a estrenar Las precuelas Pero las películas A mí no me dicen mucho Tío Tienes que verlas Tienes que verlas Y bueno Me puse al día Empecé a verlas Y ahí ya me enganché Luego en el cine Vi las precuelas Y empecé un poquillo A volverme un poco Fan de la saga Un poquito más tarde Pues Quise comprarme Mi primera armadura De Stormtrooper Un personaje Que A mí me encanta Y en ese puntillo De buscar una armadura Es donde conocí La Legión 501 A la cual entré Bueno Estuve Muchos años Con esa armadura Pero la cambié Cogí una Un poco más Curate Un poco más Reavista Y bueno Siempre vas aprendiendo En ese mundillo En muchos Detalles Cosas que Desde fuera Pasan un poco Desapercibidas Gracias a eso Un poco más adelante Me uní a una comunidad Que era la comunidad española De Star Wars Y éramos poquitos Por aquel entonces La comunidad fue creciendo Y yo pues Acabé siendo Uno de los administradores Dos Y ahora mismo Es lo que Lo que hago En esa comunidad La comunidad española De Star Wars Y un telegram Por si alguien Quiere pasarse por ello Y bueno Realmente ¿Tú cómo has vivido El resto de estrenos? O sea que Has vivido efectivamente Dos de las épocas Cuéntame Bueno Las secuelas Para mí Fueron una decepción La primera película Fui dos veces A verla al cine Y dije Bueno Hay que darle la oportunidad Porque tiene potencial Podría Podría Dependiendo Cómo vaya Evolucionando El resto de películas Podría ser un buen producto Pero la segunda Me dejó contrariado Y la tercera Me dejó Un poco Frío Me dije No lo han hecho bien Han Han ido Por unos roteros Demasiado Cambiantes Han Hecho una serie Una serie de películas Un poco desordenada Que no me gusta Cómo está contada Y para mí No han sido Un buen producto El resto de series Pues las he visto Y el periodo Disney Pues bien Lo he visto todo De hecho lo debatimos En el canal de Capi Pero bueno Soy bastante crítico Soy una persona Bastante exigente Y no me conformo Con simplemente Que sea un producto Star Wars A veces le pido Que me cuente una historia Que esa historia Sea coherente Que tenga calidad Y Ejerzo mi derecho A criticarlo O O a Pedir Todo aquello Que noto que falta Pues también Encantadísimo De que Te pases por aquí Pues a Comentar todo esto Que vamos a hablar hoy Que va a ser largo y tendido Para los oyentes Y Yo quiero que también Presentemos Al último invitado de hoy Que es Lord Capi O Capi ¿No? ¿Cómo te llaman? Capi 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 Diretamente Me viene el apellido El Capito Con el Capitán Vamos Me imaginaba Y Pues bueno Que tiene su propio canal De Youtube Y en él Pues me imagino que Aparte de Star Wars Ya hablas de más cositas O solo Exclusivamente de Star Wars A ver Por el tema Bueno Antes de nada Gracias por la explicación Y Imagina por el tema De algoritmo de Youtube Y demás Aunque en el canal Muchas veces Dejo que Que se vayan Por derroteros Que le hemos dado Otros temas Soléis Tentar ser de Star Wars Nada más Porque si no Después En Youtube No hay No hay manera Que te localicen Por decirlo Pero sí que Que hablamos un poco Dejo Manga en ancha Para hablar de más temas De De cine sobre todo Bien Y tú Viviste De lo que serían Todos los estrenos O parte Cuéntame Viví parte Porque Bueno Yo soy del 82 O sea que Las dos primeras películas No había ni No era ni pensado Pero sí que Más que nada Yo empecé con En un viaje a Barcelona Que Tengo un primo Que era muy viciado De Star Wars Y me enseñó unas películas Y a la vuelta Pues mi padre Me compró los UHS Y me los comí A los siete años Prácticamente Desde el día Y después He tenido mi fase He tenido esa fase De los siete A los diez años Más o menos Otra fase Que tuvo A los catorce Que me dio Por la lectura Y ahora Llevo como cinco o seis años Dedicándome Sobre todo también A lectura Y al canal Y he conocido A muy A grande gente Tengo ya A muchas lecturas En el canal Y hacemos Entrevistas Vídeos De todo un poquito Pues Y como Viste tú Como has vivido tú Lo que serían Los estrenos Pues los estrenos A ver Empecemos por Esa reedición De las clásicas Que fui Que fui al cine A ver Me encantaron A ver Los cambios Para mí Fueron todos Para mejor Y después Ya había vivido Las escuelas En su momento Y en el momento Fueron saliendo El episodio uno Puede haber Dando esos Veinte Treinta minutos Que son Que son Bestiales De todo lo demás Si que hay Sus altibajos Como han dicho El compañero Ahí Tienen lo mejor Y lo peor De En película Y después ya Como yo estaba En ese momento Yo diría Leyendo Novelas De leyendas Hubo cosas Que me dejaron Un poquito Free Pero Por lo demás A ver A mí Las clásicas Cada vez que las veo Me gustan más Y sobre todo Considero que Chromeworks Le ayudó mucho A Cimentarlas Porque El episodio uno Y episodio dos Están muy No las son Mejores De las películas Episodio tres Sí Episodio tres Está en mi top Mi top tres Bien Pues Ya que Todos Se han desvelado Muchas gracias A todos De verdad Por pasarte por aquí Por pasaros por aquí Y pues bueno Ya que todos Habéis comentado Un poquito Esto Pues para que sepáis Un poquito También Como viví yo Todo esto Pues yo las Las clásicas Solo vi El retorno Del Jedi En el cine Si no recuerdo mal Con mis ternos Cinco años Porque a mí Mis padres Me llamaban A ver estas cosas Ya yo ya vi El templo maldito Ya con Mis ternas edades Y salía Llorando del cine Pero bueno Yo Me vivía En una casa En la que pues Éramos muy piratillas Y ya de muy jóvenes Yo ya tenía Mis copias De la trilogía clásica En beta En beta Pues clonadas Porque nosotros Hacíamos esas cosillas Pirateábamos ya En los 80 Así éramos En esa familia Y yo pues He ido creciendo Mamando Star Wars Porque las veía Una y otra vez Una y otra vez Imagínate un niño Que ha crecido Con una cinta De beta Debajo de la almohada Viendo las clásicas Toda su vida Pues llegó El momento El momento De las precuelas Un momento Deseado Por mí A muchos niveles Y vi El episodio 1 Y tuve Una sensación Agredulce Porque Estaba viendo Algunos de Star Wars Y Por mucho Que todo el mundo A mi alrededor Dijera Que era una Maldita basura Porque en aquella época Toda la gente De mi alrededor Y Por todas partes Decían Que eso Era una basura Yo era el único Que no lo veía Y Pues bueno Si que te dabas cuenta De que De que defendías Muchas veces Cosas que Bueno Yo llegaba a defender Hasta Jarvis Jarvis Que En aquellas épocas Pues ya Había internet El proto internet Que tenemos Ahora mismo Y se crearon Webs Para matar Al propio Jarvis Se aplastando La cabeza Pues sin más En un Típico juego De flash Antiguo Esto es malísimo Y bueno El resto De estrenos Pues lo viví Parecido Como Con esa intención Al principio De que me gustaran Pero luego Dándome cuenta De que Pues me tenía Que dejar llevar A la corriente Porque efectivamente Yo Esto no era Lo que quería De Star Wars Porque Mis Jedi Eran Unos Verdaderos Máquinas Porque era la leyenda Que me había contado Obi-Wan Kenobi Y yo quería ver Esos Jedi Que pensaba Que eran Y no ver Lo que nos mostraron Las precuelas Jedi que morían Sin que les tocaran Entonces Pues a mí me causó Mucha detección Después de mucho tiempo Y me ha costado Volver a cogerles Cariño A las precuelas Porque La verdad Lo Me Me pasó Factura Literalmente Yo considero Que a día de hoy El episodio 3 Ha mejorado Para mí El concepto Del episodio 3 Pero todavía No es esa Gran cosa Que ahora mismo En muchísimas Quinielas Es la mejor Película De la saga Yo no consigo Ver eso todavía Pero Esperando 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 Llegaron Los estrenos De las secuelas Y yo dije Joder Por fin De nuevo Nos devuelven Star Wars Ya no por la historia Sino por el tratamiento De lo que sería Todo el lore De Visualmente Tú veías Unas naves Unos escenarios Veías todo Y era correlativo Es verdad Que Lucas Intentó Hacer Pues eso Un Momento Creciente Quiso romper Con todo Lo que había hecho Porque acabó Un poco Hasta los cojones Realmente De hacer las clásicas Entonces yo creo Y mi opinión Es que quiso romper Con todo aquello Y le salió Tiro por la culata Porque realmente Después de aquello No quiso hacer Mucho más De Star Wars Porque se acabó De los fans Entre eso Y todo lo que comió También después Con Clone Wars Porque también Costó que Clone Wars Gustase Al final Yo Lucas Tiro la toalla Y no me extraña Porque Bueno Hoy vamos a hablar Un poquito De todo eso aquí Porque hay muchísima Polémica todavía A día de hoy Y todo viene Efectivamente Desde la última serie De Haconite Que se ha debido De comer el canon Hemos llegado A cotas tan Insospechadas Que una serie Habla de una cosa Pero por internet Ha llegado El gran hermano Tan grandemente Que se ha transformado La serie En las redes Y han ocurrido Cosas que no ocurren Realmente Pero son dogma De fe Para muchos fans De la franquicia La profecía Del elegido Ha sido mantillada ¿Vosotros creéis esto? A mí sí Bueno Igual es una de las pegas Que se les puede poner Porque es verdad Que yo estoy muy Siempre foco del elegido Ya me molestó Que mataran a Palpat En el episodio 9 Por ejemplo Porque yo entendía Que Anakin Era el que Lo había O sea Se había resuelto ya En el episodio 6 Y yo hubiera puesto Otro villano Para respetar Esa profecía Y ahora en Acolite Pues pasa un poco Lo mismo Que parece que hay Otra O sea Que como que Se puede repetir Varias veces La misma cuestión De tener alguien Creado con midichlorianos No, no, no Pero eso no tiene Nada que ver Con lo que pasa Es que Anakin Es una vergencia En sí Y estas chicas Han sido nacidas En una vergencia Eso es No tiene nada que ver Creado a partir De los midichlorianos Que creado Por los midichlorianos Para mí A ver Sí Para mí No tiene No tiene No tiene Conflicto Con lo que es La historia Del elegido Y hay una cosa Que está muy clara En Star Wars Se han creado vidas Por ejemplo En Camino Se han creado Muchísimos clones De una forma artificial Se han Digamos que Orientado Con un chi Pero bueno Se han educado Y estas niñas No dejan de ser Unas niñas Creadas Por un grupo De brujas Muy parecido A mi entender A lo que son Las brujas De la noche Que sí Pueden imbuirlas De cierta magia Cierto poder De un lugar Pero no son Para nada Lo que es La profecía Del elegido Que no tuvo padre Que simplemente Apareció Por el poder De la fuerza O poder Del destino Y estas fueron Buscadas Es decir Fueron fabricadas Entonces No para mí No es lo mismo No es la misma situación Y no No entra en conflicto Con la historia De Anak Perdonar Mi derecho Yo creo que Quiero lanzar Esta pregunta Esto del poder De dos ¿No suena Un poquito A secuelas? A que están Tirando más Hacia las secuelas A esta dualidad De la fuerza Hacia una viada Exactamente Para ser Un mismo alma O sea que Para ser una viada Yo creo que tendrían que ser Dos almas distintas Ya Pero la versión Que me han dado Y bueno En leyendas Que es Revan Y la chica Me acuerdo El nombre Y en lo que En las secuelas Lo que Kylo Ren y Rey Son dos almas Distintas Sí Donde tú Varios veces Que es un alma Que está dividida En dos Cuerpos Y bueno De todas maneras Acerca Que ha sacado Eso de que Muriera Palpatine En el episodio 6 Debería de haber muerto En el episodio 6 Es que yo vengo De una generación En la que deseábamos Que volviera Palpatine Porque no se llamaba Palpatine Se llamaba El emperador Y había muchos clones Del emperador Entonces Yo era uno de esos Que deseaba Que volviera El emperador Es verdad Que el emperador Puede cuadrar Muy bien Sobre todo A los que ya Tenemos cierta edad Porque yo siempre He defendido Que el ámbito Del tema de Star Wars Es muy generacional Sobre todo En la defensa De precuelas Secuelas originales A mi es verdad Que las que más me gustan Son las originales Sin embargo La gente Conozco más o menos De la edad De las precuelas Que eran niños Para ellos Las precuelas Son las mejores Cuando insisto Tiene de los peores Trozos De las nueve películas Incluso peores Que la secuela Bajo mi punto de vista En calidad De dirección Sobre todo Pero el emperador A nosotros Nos cuadraba Porque era Un malo malísimo Era incluso Peor que Vader Y creo que era Era muy interesante El poder volver A verle Y que han acertado Y casi Con nuestra generación Traerlo otra vez De nuevo Es verdad Que con el tema De la profecía Del elegido Que hablabas también antes Que se decía Que había sido Mancillado Por la serie De Acolyte El tema Del emperador Que volvía En el episodio nueve Yo a mí me gustaría Preguntar A toda esta gente Que ha criticado Porque ha criticado Muchísimo Todo esto Si eran aquellas Aquellas gentes Aquellas personas Que criticaban Cuando en el episodio uno Decían Que Anakin Había sido concebido Por la gracia Del Espíritu Santo Por así decirlo Se hablaba incluso De Lucas Con la religión Se le criticaba Por todo Y es verdad Como decías al principio Que al final Lucas se hartó Se hartó De tanta mierda Que le echaron Cuando él tuvo que superar Un episodio En este caso El 4 Que fue la primera película En los 70 Poniendo el dinero De su bolsillo Sabiendo que se Podría arruinar Y yo creo que esto Fue ya la gota Que conmó el vaso Que tiene cosas fallidas Como Jar Jar Es verdad Yo también he defendido A Jar Jar En alguna ocasión Sabiendo que es uno De los peores personajes De la saga Pero señores Tienes a Darth Maul Que es para mí El gran villano Incluso superior a Vader Que nos ha enseñado muchísimo Y tenemos a Clone Wars Al final decías Y perdona por mezclar cosas Porque he ido apuntando Con el tema De que el episodio 3 Mejoraba mucho con el tiempo Y es que lo ha mejorado Gracias a Clone Wars Gracias a que hemos hecho Visionados de Clone Wars La gente que nos encanta Esto hemos entendido Muchas cosas Que no nos contó En esos 3 episodios Es que Clone Wars Ver Clone Wars Te da otra Ves el episodio 3 De otra manera Por completo Distinta Yo estoy completamente convencida De eso De que a raíz de Clone Wars Sobre todo a raíz De la última temporada De Clone Wars El último arco Este maravilloso arco De Ahsoka En Comandador Y demás Te hace ver Yo desde que lo vi Veo el episodio 3 De otra pandemia Completamente diferente A mí es que Es verdad que llega Hasta tal punto Que se ha transformado Tantísimo La opinión Del episodio 3 Que ha encumbrado En una estrella Actualmente Es una estrella Lo digo así abertamente Como Hayden Christensen Sí Que este actor Acabó Mendigando Ser contratado Porque no conseguía Un papel En ninguna parte Porque era El tío Que se había cargado La trilogía De clásicas Porque era El niñato De Darth Vader Esto es así Pero actualmente Se ha transformado Eso tanto Que es que incluso Se dice Se comenta Y todo O sea Salía en un ranking De los peores Desarrollo De personaje En un guión De la historia Del cine Como el primero Pues ahora Tócate los cojones Para la gente Ser el mejor Desarrollo De un personaje De la historia De Star Wars Hola A ver Hace tiempo Yo escuchaba La diferencia Generacional De la que hablaba Jero Concretamente Con el personaje De Anakin Vader Que es muy curioso Porque para nosotros Los de la generación Que nos gusta La trilogía original Es un villano Que a última hora Se redime Mientras que Los que son Precueleros La gente que es Precuelera Como mi propio hijo Por ejemplo Para ellos es Una buena persona Que se vuelve malo Parece una tontería Pero de repente Te cambia toda la visión Del personaje Y para mí Y sin embargo Yo como lo veo Desde la posición De la trilogía original Para mí Son prácticamente Dos personajes Completamente diferentes Exactamente Me cuesta Muchísima Me pasa total Tener conciencia De que Anakin Skywalker Es el villano Vader Que fue mi villano Por eso me hace gracia Que se hable De incoherencias Dentro de las secuelas Cuando Nos pasa A nosotros mismos Que vemos Al mismo personaje Y no podemos verlo Porque no Nos casa Anakin Skywalker Con Darth Vader Pero ni de coña Aunque nos lo vendan Y aunque ahora Porque ciertamente Algo está haciendo Disney Para mí Es que cada vez Me gustan más Las precuelas Gracias a lo que Me está enseñando Disney Yo he visto cosas En Ahsoka Que me he puesto De rodillas Y decir Perdóname Hayden Cristans Por favor Igual que Es que Crongos Ha ayudado Muchísimo A que las A que lo que son Las precuelas Sean lo que son ahora Es más Yo tengo mis triplenes Que están haciendo Algo parecido Con las secuelas Sí Porque están Las han puesto en barbecho Yo creo que Vieron que Que nos gustaron Las dejaron en barbecho Para que nos olvidáramos Un poco de ellas Y Con Pinsaditas para aquí Pinsaditas para allá En un cómic En una serie En otras películas En no sé qué Ya te van arreglando Esos agujeritos Ajá Y Y llegaría A lo que Sería Pues Las secuelas De Cormeras Sí que considero Que las secuelas Las considero Igual que Las precuelas Son películas Que no fueron De todo queridas En su momento Pues En Star Wars Siempre Lo último Siempre Lo anterior Es mejor Que lo Es algo Que viene En lo que Es el fandom De Star Wars Sí Eran películas Dentro de KB Completas O sea Tenían todo Más o menos Hilado Podía sacarle más Podía tener un universo Expandido Como se tuvo Pero En la secuela Yo sí que considero Que Salían muchas veces En preguntas Que te hacen la misma Película Que no te van a responder La misma película Por eso los modos Sobre todo En el episodio 9 ¿Qué pasó con Snoke? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? Hay cosas que No, hombre Eso te O Una pregunta Directamente Del episodio 9 ¿Qué quiere decirle Fin a A Ray? Eso lo sabemos Por entrevista Lo sabemos Por cosas Pero ¿Qué quiere decirle? Esta pregunta Que te la hacen En la misma película No te la responden Y hay varias El tema de Snoke Está clarísimo Que se dicen En las películas Pero yo lo entiendo Todavía como No se sabe Que Snoke Era un clon fallido De Palpatine Porque lo dice Ciertamente Y porque se ha sabido Y por eso No se deja ver Un fondo Exactamente En ese gol En el que se vea Algo parecido De Snoke Pero que Pero que eso Dentro de cada vez Aparte de eso Digo preguntas Que te hacen La misma película Yo veo que 500 si que falla En la película Escribimos Muchas No puedes No puedes pensar Que en dos horas De metraje Nos cuenten Absolutamente todo Es verdad que nosotros No me metes Esa pregunta Claro Pero al final Tú y yo Sabemos que hay Diferente contenido A lo largo De la historia Sobre todo De Star Wars Que nos rellena Muchas veces Esos huecos Ahora estamos Con las series Que nos está rellenando Muchos huecos Pero tenemos los cómics Que queréis conozco O no Tú lo sabes Capi Que rellena mucho Yo ahora que Gracias a Capi Porque también He ido de invitado A su canal Que es maravilloso Que antes no le he dicho Se me ha olvidado Perdóname Capi Pero perdonaré Pero gracias a él Gracias a él Decidí leer el cómic De Vader En Lord of the Oscuro Hace aproximadamente He terminado Hace una semana O hace unos días Pues me descubre Un Vader Totalmente diferente Me descubre Ese Vader Que va entre El Anakin Que vemos En el episodio 3 Jodido Que se carga A todos los niños Jedi A ese Vader Del Imperio Contra Ataca Porque en La Nueva Esperanza La antigua Guerra de la Galaxia Están Porque se le conociera Tanto peso Aparte de ese estrangulamiento Que hace Y poco más Pero nos descubrió En Vader Esa transición Y no se está de acuerdo Conmigo Capi Y esa evolución Y esa No maldad Sino Ese resquemor Que tiene Con esa secta Llamada El Consejo Jedi Pero Sí, sí Pero bueno Lo que te quería decir Al final Hay diferentes productos Que vas rellenando Un poquito esos huecos Y es verdad Que tenemos Como decía Asier Hace nada Tenemos por ejemplo A Soca Que te tienes que poner De rodillas Y tienes que Que dan las gracias Por productos así Tenemos a Bad Batch Que tiene En algunos capítulos Unas cuantas Informaciones sobre el camino Que te tienes que Que poner de rodillas Y yo porque no tengo pelo Si no me tiraría de ello Porque dices Ole Ole Que grande sois Y luego pues tienes Diferentes productos Como The Acolite Que como A lo mejor intentan Ya no explicar Sino Acompañar un poco A esas precuelas E incluso dar sentido A algo de las secuelas Eso es lo que yo también veo Efectivamente Claro Y solamente para terminar Lo que iba a decir Hacía la referencia De Hayden De que tienes que aplaudirle Recordar Que fue tan sumamente Criticado Como Mark Hamming Sí, sí, sí Mark Hamming Se le dijo de todo Con las antiguas Con las sones digitales Han Hamming El pobre Ha podido comer No gracias al cine Siendo uno de los personajes Más icónicos de la historia Como Luke Ha podido comer Dando voz al guasón Al Joker Por eso Es la hostia Incluso mucho más Que por Star Wars Perdonadme la expresión Manda cojones Que Luke Vamos a ir respetando un poco Y a Hayden Yo se lo decía A la gente Cuando me lo criticaban Este tío Tiene potencial de actor Y se lo van a cargar Porque Star Wars Es especialista En cargarse De iconos del cine O actores y actrices del cine Pero bueno Iconos no Porque es verdad que Acaban Salvándose Sí, pero Es verdad que Hay muchos Que Están al borde del suicidio Hay mucha gente Que no se acordará Que Ahmed Best Escribió notas de suicidio Y se le ha encontrado Gente En un puente Durante horas El propio Jake Joyce Fue insultado Muchísimas veces En el colegio Y se dice Que no tiene nada que ver Con Star Wars Pero está en un psiquiátrico Desde hace mucho tiempo Y que estuvo Durante Brogas al alcohol Por lo visto Obviamente Pero Pasó bullying de pequeño Pero si te joden Desde pequeño La cabeza Con todo esto Pues al final Acabas donde acabas O sea No sé si sería El motivo Pero igual el detonante O vice versa Lo que sea Pero es que hay Más cosas Porque hoy día También está pasando Rústico Pues bueno Ya ha salido de nuevo De ese oscuro Y siniestro cajón Del odio de Star Wars Porque menos mal Ya le dan papeles En series O lo que sea Que ahora está En Bueno Hizo la última temporada De Sweet Tooth Y bueno El resto Se han Se han ido salvando Más o menos John Boyega Hace sus cosas Y ahora mismo Está que no para Está haciendo Un montón de películas Incluso con actores De bastante nombre Independiente Y Adam Draver Bueno Adam Draver Y Oscar Isaac No hay nada Que decir sobre ellos Son grandísimas Estrellas Exacto Y yo me acuerdo Cuando salí de ver The Force Awakens Que la primera crítica Es que Estos actores Ninguno tiene carisma No como Los clásicos Que los clásicos También se dijo Lo mismo de ellos O como los De las películas Que también se dijo De ellos Sí 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 Lo típico Que él es Incluso Él es en prensa Que es supuestamente seria Lo de seria Cógemelo con pinzas De que Un actor con esas orejas Que yo se lo he leído No podría Tener Ese poder O Esa maldad Como para ser Uno de los villanos Grandes villanos De Star Wars Pero señores Por tener Como que esas orejas Pero no da vergüenza No Yo de verdad Yo en ese momento pensaba No da vergüenza Sí Joder Si es el mejor papel Que hay para mí En las secuelas A ver Es el de Kylo Esto es un poco off topic Pero si un puto Periodista Le puedo preguntar A Javier Bardem Si se crea afortunado Por ser el único hombre En el mundo De trabajar con su mujer Y ser feliz Pues imagínate Lo que no puede Preguntar un gilipollas Sí Sí Un matiz con Daisy Ridley Hasta hace poco A ver Ha hecho sus papeles Pero recordemos Que cuando fue El año pasado Lo anterior A promocionar La película Que va a hacer En Star Wars Y yo ahí me se sorprendió De que la aplaudiera Estuvieron muy 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 Bueno Del mismo nivel Cuando salió La presentación Hayden Christensen Hubo Muchos Ovaciones Y me acuerdo De compartir Toda esa información Y Que creéis Que decía la gente En redes Joder Cuanto dinero Se ha gastado Dinero Disney Pero con lo de Hayden Christensen Nadie ha gastado Con duro Porque como se lo merece Yo considero Que aquí Es que un villano Tiene que ser villano Por sus actos O por como evolucionan En la película O que la historia Nos cuenta Lo que pasa Es que a la gente Le da mucha relevancia Al aspecto físico Que si estaba Un poquito gordo Que si no está Cachas Igual que a A Dulan A Kimmy Por sus brazos Fuertes Está bien Que ahí El atractivo físico Está ahí Y es imposible Que no nos fijemos En ello Cualquier Que lo niegue Está mintiendo Está claro Una chica guapa Un chico guapo Siempre te va a llamar Pero llegamos al absurdo De que cogemos Y dices No mira Si está gordo No puede ser Un Jerry O si tiene esas orejas No puede ser El malo Le va a hacer bullying Es que no Estamos en una sociedad Que realmente se fija En lo superficial Y no atiende a la historia Pero yo también Yo creo que es culpa Un poquillo de las películas Porque no se centra En contarnos Una historia Se centra mucho Que también está bien En cómo la muestra La fotografía En los efectos especiales En todo eso Y a veces se pierde un poquillo De lo que es La historia Que un narrador Nos contaría A veces en toda novela Con cierta coherencia Y cierto orden Clásica Con una forma clásica Pero bueno Es lo que hay hoy en día Yo Bueno hoy en día Uff que va Yo creo que esto Es muy alejado Para mí En mi opinión personal Acerca de lo que Hace J.J. Abrams En la trilogía De secuelas Porque es más clásico De hecho Tira de Spielberg Una barbaridad Porque Lo que tiene Es la narrativa visual El guión visual Que es También parte Del guión De una película Lo que pasa es que Mucha gente Se centra más En los diálogos Que para la gente Normalmente Los diálogos Y la historia Es solamente El guión de la película Pero no Hay guión en todo Hasta en las escenas De acción Eso es también Parte del guión Pero es que Como dijimos El otro día Solamente la secuencia De Rey Sin diálogos En su presentación Y hay más cosas De todo esto En esta trilogía Es narrativa visual Y te cuento Una historia De una chica Sin decirte nada Sí, sí No hace falta Es brutal No hace falta Y es que No me refería A las secuelas Hablaba Hablaba en general En las series De Star Wars Real con la ley Como has dicho En películas Entonces me he centrado Más en las secuelas Por eso Sí También en las películas Considero que Influye mucho Lo visual Pero bueno Claro Es mi punto de vista Desde luego Hay narrativos visuales Que simplemente son Espectáculo Y periferia O pirotecnia Más bien Como Michael Bay Y hay otros Que te cuentan Una historia Simplemente con eso Siempre doy el ejemplo De App Que no hace falta Que te cuenten En cinco capítulos De una serie La reacción De De Eli Y del señor Fredrickson Cinco capítulos De una serie Para contarte Y que te puedas Empatizar con ellos Y llorar Y pasarlo fatal No te hace falta ¿Verdad? Con cinco minutos Sin diálogos Te hacen Que una película Entera Merezca la pena Has dicho Una cosa Clave Que te hagan Sentir algo Claro Que te hagan Una sensación Y hay cosas Que no lo hacen Sí Pero Esa película Es muy buena La verdad que sí Bueno, eso sí Eso es así Es que solo Esos cinco minutos Darían para uno De los mejores cortos De la esquina de animación Sí O sea Prácticamente No, pero para mí Sería Una historia de amor Bueno Una ¿Cómo decirlo? Una bella historia de amor Contada En cine mudo En menos de cinco minutos Es bueno Es como Igual que la de Wally Creo que Son dos películas De Sus primeros minutos De metraje mudo Que son bestiales Y es verdad que no podemos comparar De diferentes productos No, no, no Pero sí Te cuenta Star Wars En el episodio 7 Una historia de una chica Sin recursos Que se busca la vida Que tiene grandes problemas Para Para seguir adelante Pero aún así Supera todos sus baches Que además Que la ves Que se mueve De una manera Diferente No sé Como si estuviera Muy acostumbrada al medio Con todas sus dificultades Y aparte que Como decíais Veis En el apartado visual Que es brutal O sea Creo que eso es un punto Muy importante Que le dio JJ A ver ese comienzo De película Y a mí A mí Particularmente Me enganchó la película Desde el minuto uno Luego con el halcón El problema Muchas de las secuelas Es que a mí me pasó Algo parecido A lo que comentó Tirano Antes de cuando fui al cine A ver el episodio 7 Que dije Muy bien Me recuerda demasiado El episodio 4 Pero Depende de como sea El episodio 8 El episodio 9 La ensalzareo O la bajare Sí me parece Buena película Pero A ver como continuaban Y ahí Yo creo que hubo Demasiados Probablemente Entre directores Demasiado No sé Hubo Si se hace la trilogía Tenía que ser una persona La que llevara Todas Es que todos Los que hubieras ido Sí Y si no Es que tendría que haber sido Un solo Un solo Llamado Sobraner El que hubiera llevado Hasta las películas Eso es muy Ahora Yo he vivido Lo que Lucas hizo Al principio Que es mira Pues hoy es tu hermana Mañana es tu novia Pasado es tu padre Y al día siguiente Es Boba Fett Alguien importante Sí Pero quiero decir Aunque sea una persona Yo he vivido Ese tipo de cambios Y Pues bueno Al final Desde cierto punto de vista O La fuerza Lo ha querido así Se ha ido arreglando siempre De hecho Hay No sé Me acuerdo que había Una página Que justificaba Absolutamente Todo lo que pasaba En Star Wars Desde cierto punto de vista Ese era el chiste Pero luego es verdad Que te lo justificaba Absolutamente todo Y de hecho El propio Lucas Tenía un departamento De continuidad Para poder Hacer que todo Tuviera coherencia Es que es tan difícil Pues Yo iba a ir por ahí Es que Ya lo vimos En las En las En la 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 Un poquito De De Vueltas Para poder Encajarlo Todo Desde cierto Punto de vista Porque Cosas como El hecho De que Obi-Wan Kenobi No Conociera A R2 O que C3PO No Conociera A su Hacedor Y Leia 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 Conociera Es que Claro Si nos agarramos A esto Las películas son una mierda Ya empezando por las originales Claro Entonces O O lo apruebas todo O lo suspenden todo Es que decir La La mente humana Tiende a Rellenar huecos En las historias Tu ves una película Cualquiera Y todo lo que no te ha contado En la película Te lo imaginas Tu Rellenas tu el hueco Por ejemplo El El espacio que hubo Entre el episodio 6 Y el episodio 1 Todos esos años Que hubo ahí de sequía La gente Se dedicó A rellenarlos Uno lo rellenamos En nuestra casa Con nuestra propia imaginación Porque yo soy la primera Que me dice Mi propia película Es en casa De cómo podía seguir El episodio 6 Y otros Lo hacían Pues tenían La capacidad de Publicar un libro Crear un cómic O Bueno O hacen un juego de rol Contándola con Continuación de la historia Entonces Como cada uno Lo hacemos De nuestra manera Luego cuando nos dan Algo A nivel audiovisual Que es Esa continuación O esa precuela Como no encaje mucho En lo que tú Te has creado En tu propia cabeza Automáticamente Lo rechatas Es lo que me pasó Es lo que me pasó a mí Con las precuelas En su momento Que yo sentía rechazo Porque no era lo que me esperaba No era lo que yo pedía No era lo que yo quería Y por eso Lo has ido apreciando Pero el chasco Y el pufo Que me pillé Por el que no tenía Yo creo En ese momento La capacidad suficiente Como para pensar No es que no es lo que yo quiero Lo que tengo que ver Es lo que tengo que ver Lo que me muestra En este momento El creador Y lo que ha decidido Es que Quiere volver a comenzar Esta historia Para que las nuevas generaciones Entiendan Star Wars Por eso está Yard Yard Binge aquí Por esto están los Gungan Aunque sean imbéciles Y pesados Y a que a mí no me molesten Entiendo que a las nuevas generaciones Les gusten Exactamente Mi hijo se veía muchísimo Efectivamente Yard Yard Binge Pero en ese momento Que yo vi las precuelas Pues no lo entendí Pero ahora lo entiendo Y para mí Ahora mismo La carrera de vainas Del episodio 1 Me parece una obra maestra Directamente Y no ha envejecido Un puto día Es una maravilla El Duel of Fates Ese leitmotiv Con el maldito Darth Maul Entrando en escena Que se te calculó Al suelo Coño Todavía viéndolo Pero Es verdad que todavía Me sigue costando Por ese tipo de prejuicio Que yo tengo Desde ese momento En el que la vi Y yo creo que le ha pasado Mucha gente Lo mismo Con la secuela Directamente Es clave Es clave En todos tus productos Las expectativas Te van a condicionar En cómo lo disfrutes Pero también El tiempo Arregla eso Si te das Una oportunidad Y te acostumbras A que tu expectativa Cambie un poco A lo que es La realidad actual Pues Te adaptas Y acabas Apreciendo De otra forma Lo que sucede Con el fandom Yo creo que es Un poco Reflejo De la sociedad Rápida De la información En la que estamos Lo que consumen Todo rápido Muchas veces Las cosas Nos vamos a Opiniones Que aceptamos Como ciertas Que leemos Por ahí No procesamos Porque procesar Una información Te supone Un esfuerzo Y no tenemos Tiempo A hacer ese esfuerzo Todo el día Entonces a veces Estás en una época De redax Y quieres ver Pasar la información Simplemente Y aceptas cosas Como ciertas Que no acumulan Con lo que tú dices Pues entonces Entras un poquillo En un desagrado Que bueno En las redes sociales Se exagera muchísimo Todo el mundo Está detrás Una pantalla No tiene La posibilidad De que alguien Le dé un bofetón Y te calle la boca Sino que Ahí te creces Y es un problema A la hora De debatirlo Por eso Yo creo que Las redes sociales Están llenas de hate Porque falta Un poquillo De escuchar Un poquito De enriquecerte Con informaciones De terceros Que a lo mejor Viene alguien Y te dice No, pero mira Este tiene un matiz Que tú no conoces Y te está aportando Te está Digamos enriqueciendo Y no Nos cerramos Empezamos a veritar A discutir Y eso es Una data Las redes sociales Es más o menos Con lo que Habéis comentado Un poco antes De Yo me creo En mi historia Y quiero que La cosa sea Como mi historia Pero no Pienso O no Critico O no Contemplo Lo que es La historia Que me han contado Sino Porque no es Lo que yo quiero Ya no me gusta Y Y Y Y Y Lo que quieres Lo que quieres Lo que quieres Lo he comentado Antes Of the record Pero Yo he llamado A la generación De ahora La llamada A la generación Sí O O Vas Vas Conmigo O Vas Contra A mí Es que No hay términos Buscamos Buscamos La aprobación De los demás La pertenencia A un grupo Siempre ha existido Pero hoy en día Queremos Que Queremos likes Queremos Esa aprobación Y queremos Engrandecer Nuestro ego A base De Clicks De likes De gente Que opine Exactamente Igual que tú Entonces Muchas veces Si alguien No opina Como tú Es una afrenta Y no No lo enfocas Bien Entonces Ahí está A veces Ese Juiciosiz Que tú dices En la que Si no opinas Como yo Pues te va O no No sabes Nada Pero Esto ha pasado Siempre Lo que pasa Es que ahora Con las redes sociales Como que hay Mucho más altavoz Pero yo recuerdo Por ejemplo Trilogía Solamente Centrándome En la trilogía Original Cuando vimos Bueno Yo vi con 11 años En el episodio 4 Una nueva esperanza Y yo recuerdo Cuando salió El episodio 5 Que a mí me gustó Muchísimo Pero ya recuerdo Que en esa época Ya veías A nivel de instituto A nivel de universidad Gente Ya había crecido un poco Y empezabas a ver Un poco esa división Y llegó el episodio 5 Y hubo gente A la que no le gustó nada ¿Cómo es esto? Que ahora resulta Que es su padre ¿Qué me estás contando? Entonces De repente A los que mantuvimos El cariño Por el episodio 5 Y que decíamos abiertamente Que nos gustaba El episodio 5 Automáticamente Éramos los frikis Los raros Es decir La palabra frikis Hoy en día Nos sentimos como Muy orgullosos De decir Soy frikis Guay Aquí estamos Seis frikis Hablando Y estamos encantados De habernos conocido Pero Hace 30 40 años Esto no era así El decirte frikis Era absolutamente Un insulto Entonces era Oye Son raritos Que le gustan Estas cosas De palitos O colores Por favor La diferencia Es que antes Tenías mucho tiempo A reflexionar Y a debatir Y a hablar Y hoy en día Con la velocidad De la información La necesidad De pasar a algo nuevo Hace que no se generen Esos debates Tan meditados Quieren ser todo Muy espontáneo Muy rápido Y ahí se pierde mucho De esa reflexión Es una opinión que tengo Que no reflexionamos Tanto Como se hacía Antiguamente Ya lo comenta Star Wars 77-85 En sus podcasts También Que es Sí Muy interesantes Pero claro Antes vivías En una película Durante un año Vivías 3, 4, 5 veces 10 veces Sacabas productos distintos Y estabas hablando Siempre de lo mismo Hoy en día Pues mira Terminó Acolite Y ya Bueno Está coleando Pero dentro de 6 meses Apenas Se recordará Casi Y yo creo Que una de las soluciones Va a ser esa El que tengamos Menos productos Bueno Si es que El tema De las redes sociales También yo creo que El problema Es que hay tanta información Que hay mucha desinformación Ya no es la cantidad De productos Que yo me acuerdo Cuando decían Es que estoy Súper saturado De películas De superhéroes Es que hay muchísimas Al año Había 5 6 En su pico Y ¿Cuántas películas De terror hay al año? ¿Cuántas películas De drama hay al año? ¿Cuántas? Que también son géneros Que no son estilos Porque El superhéroe No es un esto Pero bueno Ya me entendéis ¿Cuántas películas De Drácula Ha habido en la historia? ¿Cuántas películas De James Bond Ha habido en la historia? ¿Cuántas películas De Freddy Krueger? Seguimos Suma y sigla Hay muchísimo Pero es que a la gente Se le llena la boca Al decir algo Que todo el mundo dice El cacareo social El borreguismo Que digo yo Y el opinar Sistemáticamente Entonces hay tanta información Que la gente Prefiere no mirar nada Y se queda con lo primero Que ve Que opina Parecido Y todo el mundo Acaba diciendo Lo mismo Y es que No da No da A tener un debate Porque No es que no haya tiempo Es que la gente No quiere pensar un poquito No le da Porque no le da No le da ese margen De tiempo Prefiere consumir Que crear En su cabeza Cualquier pensamiento Yo consumo Dale para dentro Tú 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 Venga Porque tenemos Mucha información Entonces Entonces el problema No es que No es que haya tanto producto Es que la gente No quiere pararse A estudiar cosas Y que no quieren Tampoco pararse A ver A volver A revivir Y recrearse En lo que acaba de salir Porque empezamos precisamente En los años 70 80 A ver una película Y ya estamos pensando A ver cuándo hacen Las continuaciones Eso antes no ocurría Tú te sentabas al cine Los que seáis fans Del cine clásico De blanco y negro Y demás Del cine de antes De los 70 Tú veías una película Y punto No esperabas A ver si el año que viene Hacen la segunda parte A ver si hacen una serie A ver si hacen Y ahora sin embargo Vemos de acuerdo Con los hermanos Marx Pasaron Yo te diría Pero era diferente Ahora decir A ver si hacen otra D En los 80 O la continuación D En los 80 Yo creo que se empezó A tener una fiebre Más potente Y se explotó Con las secuelas De Terminator 2 De Robocop De Treador Aliens 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 fue cuando explotó De verdad Porque secuelas Ha habido todo esto Tenemos un exceso De querer explicar Muchas cosas Que ayer por ejemplo Curiosamente Me vi una película De los 80 Y la segunda parte D Y lo primero que dijimos Fue un amigo y yo No han explicado nada Pero han quedado bien O sea En 5 minutos Había unas relaciones Había habido un cambio De unos 5 años Y no habían explicado nada Y la película Dura hora y media Y que en una película De ahora Tendrán que explicarte Que ha pasado aquí Que ha pasado allá Que porque hay una relación aquí Porque están hablando acá Y sencillamente En 3 frases Te quitaron Todo ese Esa ¿Por qué? ¿Qué sobre explicar todo? No, no Tampoco creo que sea así Hoy en día No es que sea así todo De hecho Hay más diversidad De cómo se hacen Las películas hoy De lo que se hacía En los 80 Si había un estilo De hacer películas En los 80 Se seguía hasta La saciedad Se hacía una Sobre explotación Teníamos los Critters Los Ghoulies Los Gremlins Teníamos los Terminator Los Robocops Teníamos No Tampoco es eso Si algo funcionar Todo se va a Exactamente Ahora mismo Hay muchos más enfoques En el mundo de superhéroes La gente dice Es que todos los superhéroes Son iguales Mentira Tú ves Deadpool Y ves Capitán América Sol de invierno Y me comen los huevos Por detrás El que me diga Que se parecen En la castaña A un burro Así te lo digo Y me pones de Batman Y me pones el Joker Y me pones luego El escuadrón suicida Y me dices tú Que es lo mismo todo Y me vuelves A comer los huevos Por detrás Por eso digo Que no es tan así El problema es que Insisto Tenemos tanta necesidad De que Todo lo de ahora Es peor Porque es de ahora Que no Yo no lo concibo De hecho Siempre Cuando pasa esto Intento siempre Mediar Porque ni lo malo Es tan malo Ni lo bueno Es tan bueno Y vuelvo Un poquito A Star Wars Con Disney Porque en The Acolyte Yo Me había defendido Pero No soy gilipollas Tiene cosas mal Evidentemente Y hay un tono No es el tono De la serie Pero hay un tono En ciertos puntos De la serie Que no son para mí No soy el target De esta serie Es una serie Para adolescentes Pero yo Tengo cuatro mil dedos De frente Pues es verdad Que ya me falta pelo Y entiendo Que no es para mí Y eso no me tiene Por qué molestar Quiero decir Hay más cosas En esta serie Que si eso para Quiero decirte una cosa Es lícito Que a alguien No le guste algo Para ti Por el simple hecho De que el novio Hoy no le gusta No tiene que justificarlo todo No No tiene que analizarlo Hay gente Que simplemente Da su opinión Mira Lo vi Y no me gusta Eso es lícito También es lícito Y es algo que falta En las sociedades Esa capacidad De que Tú estés abierto A cambiar de opinión Eso parece que falta Lo que pasa Es que claro La gente se lanza De golpe Al génerismo A sumar voces A decir No Esto no sirve Pero O justificarlo No Simplemente no me gusta Y es lícito Que a alguien No le guste Hay gente No, no Te tiene que gustar Porque es un producto Star Wars Y hay gente No Es basura pudra Porque no es Mi Star Wars Pero hay que estar abiertos Y debatir Como hacemos solamente En nuestros grupos Y estar abiertos Sobre todo A que alguien te aporte Una visión Que De la vuelta A tu opinión Me acabo La gente Es inamovible Son Tranicales Son Sí Como dice Me acuerdo Es que esa frase Dije yo con Andor Este no es mi Star Wars Y acabé diciendo Este no es mi Star Wars Pero como me gusta Porque me encantó Que no me gustó A mi me encantó Me acabo alucinando Entiendo que guste Entiendo que guste Porque tiene A ver Es un estilo más realista Más como se había visto En Rogue One también Encaja con Rogue One Por tanto Y claro Tiene que gustar ese estilo Porque a mi tampoco Me gustó Rogue One Por lo mismo Porque era demasiado serio Demasiado trágico Para Star Wars Pero comprendí Que le puede gustar a la gente Porque tiene un argumento Muy elaborado Se ve mejor Las vamos a decir Las interpretaciones De los personajes Está muy bien hecho Pero claro No es lo que yo Busco en Star Wars Que busco más la acción La aventura La fantasía Y ahí en esos dos productos No lo vi Fíjate que en Andor Yo conseguí Empatizar con el Senado Galáctico Por fin Porque en las recuelas No conseguí entrar En mi puta vida Pero en Andor Me han conseguido Entrar en el Senado A cuchillo Y tener miedo Y ver que hay gente chunga Y ver que todo O sea Todo está pervertido Y que hay gente Las partes de Moth Moth Están bastante bien Sí Me parece todo eso Una delicia Y el personaje de ¿Cómo se llamaba? El Israel El Skarsgård Me parece una pasada De personajazo Que nos ha brindado Un personaje Que es atormentado Y sacrificado Por la rebelión Como nunca A los de Andor De todos modos También estamos globalizando mucho Entre muchas cosas De Star Wars A mí me viene más De la cabeza Más que lo que decir De Andor y demás Un producto Que seguramente A ninguno de los que estamos aquí Nos hará llamado Será el de John Jedi No Exactamente Hay mucha gente Que la está bien Sobre todo los padres Con sus hijos Y le está encantando Pero Yo considero Que no es mi target O sea Yo me vi los primeros episodios Y yo considero Que no es mi target Que después saquen Cosas interesantes Pues sí Y es un producto de Star Wars Y no considero Que sea ni bueno ni malo Sino que no es mi target Exacto Además es muy fresco Capi Es verdad que es un Son capítulos que duran poco Era como Antiguamente Rock Wars Cuando empezó Que duraba un poquito Es muy fresco Porque es muy infantil Pero aún así Te enseña El ámbito El porqué de la lealtad El porqué de la amistad El porqué de cumplir Con las normas Y las reglas Te enseña un poco A comportarte A coeducarte Dentro Utilizando el universo De Star Wars Yo por eso lo aplaudo Y por eso Los chicos conmigo Se lo pongo Lo vemos Como Bluey Por ejemplo Otra serie De Star Wars Pero también te enseña Con esos dibujos A cómo debes De seguir caminando En el día a día A ver Decías antes Así es El ámbito De sobre todo Es que veas Como hay simpatizado Con el Senado No nos olvidemos Que al final Del episodio 6 Darth Vader Anakin Si queráis Vuelve Bueno No al lado luminoso Porque yo creo Que no es al lado luminoso Sino al lado de la coherencia Porque en ningún momento Cuando se quita el casco No va a decir Vuelva a ser un Jedi Si no abraza Abraza eso que Que aprendió en su vida Que era Sobre todo con Ahsoka Que lo vimos en Clone Wars Y con Obi-Wan El tema de la lealtad El tema Del sentirse querido Por una familia Pero Dentro de este Concepto dramático Que siempre se le ha Interpuesto A Star Wars Que lo tiene En todo el ámbito De sus nuevas Películas Y de todas las series Tanto de animación Como no Que ha tenido Hay que considerar Que esto es un universo Fantástico Y que esto Aunque muchas veces Se asemeje a la realidad Y a la verdad No tiene Por qué ser real O sea No intentemos darle Esa vuelta de tuerca De realidad De realísimo Que puede dar A una película No sé Que sea Casi una película documental No, no Es un género fantástico Sí Recordar que el episodio 4 Viene Sucedido después De otra de las grandes Películas del cine De ciencia ficción Que es Flash Comparar una película Con otra De hecho Es lo que quería La diferencia de años Y un abismo De todo De hecho Estuvimos a punto De no tener Star Wars Porque Lucas Estuvo a punto De dirigir Flash Y bueno Flash Flash Gordon Quiero decir Y yo Soy adorador De esa caspa Me encanta Flash Gordon La he visto Sí, sí Quintal de veces Claro Pero a ver Es una película diferente Pero no tiene No tiene nada que ver Con Star Wars Que la Bueno Amplificó el tema De la ciencia ficción Sobre todo En esos objetos especiales De maquetas Quería Hacerme referencia Antes de que se me olvide A una cosa Que habéis hablado antes Que es la actualidad En las redes sociales Hace 7 o 8 años Fijaos 7 o 8 años Creo que son 7 Pero no sé A lo mismo que decir Si son 8 Una serie que se llama Black Mirror Presentó un capítulo En el cual salía La protagonista Es una de las directoras De un capítulo De Mandalorian Que es Howard Y que hablaba sobre esto Sobre las redes sociales Sobre los likes Sí Qué significado Tiene los likes Para las personas A día de hoy Está siendo una Perdonarme Una puta realidad Y a mí A mí Que soy Bueno Soy Que me gusta Crear contenido De Star Wars Aunque no sea bueno Yo siempre pensaré Que lo que creo Es algo De consumo Casi propio Y de cuatro amigos Porque no busco nada más En ese sentido Pero Me jode cuando Alguien Le pone un mensaje Criticando Un producto Que hago yo Con todo mi cariño En el mundo Y si no quieres escucharlo No lo escuches Deja de pedirme Que me justifique yo Con las palabras Que tengo Si no falto el respeto Nadie Es que con la cantidad De petrodólares Que no paga Disney No te queda Asumiendo Toda la crítica Hombre Eso ya Lo hacemos todos Por dinero Estamos aquí Con la pasta Tampoco nos tiene que gustar Todo Tampoco nos tiene que gustar Todo Lo que vemos Tampoco tenemos que ver Todo lo de Star Wars No, no, no Si algo te hace sentir mal No lo veas No lo consumas Está claro Pero tampoco hay que coartar La capacidad De criticar un producto Porque Notes Que le falta algo Que Pueda estar mejor A veces La crítica Constructiva Es De agradecer Pero Es difícil encontrar A veces Es más Destructivo Es más fácil Herir Humillar Hacer Chistes Que Ser constructivo Fíjate Es así La cosa Que yo Después de las precuelas No se me ocurrió Ver en la puta vida Las guerras clon De Jendi Tardakowski Las vi hace Un cosa De unos meses Para el programa Menudo Menudo Producto de Star Wars Que me había perdido Por imbécil Pero como no me gustaron Las precuelas Pues dije No voy a ponerme A ver esto Si no me gustó Aquello Pues mira Mal dicho Fijaos que el ámbito De las precuelas Ha sido Una de las cosas Más criticadas En los últimos años De universo de Star Wars Aparte de Alcolide Que es que Diariamente La Lesley La pobre directora Surrana Ha tenido que salir Diariamente A hacer entrevistas Explicando el contenido De cada capítulo De cada minuto Que me parece vergonzoso Pero bueno Fijaos con las Con las secuelas Que tenemos A un malo A un villano Que mata a su padre Tenemos A un villano Que persigue A muerte A aquella Que parece ser Su hermana O su prima Fijaos Porque en un principio Parece ser Y la busca a muerte Para matarla también Tenemos la vuelta De dos iconos Del cine Como Han Solo Chewie Chewaka Que con aquello De Chewie Hemos vuelto Yo creo que En mi vida He escuchado Unos vítores En el cine Tales Como entendía Tenemos A uno de los droides Más queridos De todo el universo De Star Wars Que bebe 8 Que me parece que era cierto Después de R2 Del universo de Star Wars Tenemos a Poeta Verón que enamora Sí Es un carismón Con patas Es que Es que cada vez que sale E enamora Cabrón O sea No sé Es una perfección Como actor Incluso en los últimos Jedi Que le nerfean bastante Pero bueno Sí, sí Y luego tenemos Una supuesta vuelta de Luke Que nos dejaron Con la miel En los labios Diciendo ¿Cómo? Cuidado Cuidado Porque Recordaros el día Que vuelve Luke En Mandalorian En el último capítulo ¿Cómo fue aquello? Que es que yo creo Que salió hasta en televisión En los tres diarios Sí Pero yo Vamos a ser sinceros Yo cuando vi la escena De los últimos Jedi Con Luke Yo lloré Lloré porque Vi por fin Una demostración de poder De un Jedi Y encima así De poderoso Desde otro planeta Haciéndose una proyección De la fuerza En vida Me dejó Absolutamente Lo que Dije Encima es Luke ¿Sabes? No es otro Es Luke Es Luke Es Luke Yo creo que Fijaos Tenemos Unas secuelas Que con todo lo que Y seguramente Tenemos los soldados De Ren Que aunque no se les utilizó Mucho Son brutales Cada vez que sale Tenemos la lucha De Sables Con Snoke En el episodio 8 Con Rey Y Kylo Contra Todos los guardias Predatorianos de Snoke Es una de las mejores Peleas Y coreografías De Sables Láser Que yo he visto En toda la saga Y después Juntamos todo eso En la coctelera Y tiramos los dados Y la gente dice Que no aprobamos Ya Con perdón No me jode Pero es que A mi me pasa Yo considero visualmente Las secuelas Yo las considero Visualmente Las mejores Visualmente La secuela La secuela Pero hay por ejemplo Temas de trama A ver Para mi En el episodio 8 Toda la trama De Paul Dameron De Finn Y de Rose Es que lo puedes cortar Y Funciona igual Que no sirve para Nada Es lo mismo que te he dicho yo De los Gungan No es para ti Ese momento Es que además Es super Harry Potter Que es que además Lo dejes Es que no es para nosotros No, no Pero no es eso Es que Si ves toda la trama De toda la película Sí, sí Que la puedes quitar Sobre todo Te metes en un casino Visualmente Hay escenas Impotentes Como la de La de Cuando Amelie Gordo Hace la La maniobra Gordo Que por fin No hay No hay No hay Hay silencio En el espacio Pero Si cortas Esa trama Entera Que puede ser Prácticamente Más de 40 minutos Son 20 Lo calculamos En el programa Sí Y es verdad Que no se resentiría La película Seguiría Seguiría más Más ágil La verdad Claro Estando Estando de acuerdo Con vosotros Con el tema Concretamente De Canto By Y esa trama De fin Yo luego Hablando con gente A la que sí le gustó Esa parte Y me dieron sus razones Por las que sí les gustó Entendí perfectamente Llegué a entender Cuál era la intención De esa parte De la trama De la película Que era Verlo En la evolución Digamos de fin Digo pues que a partir de ahí Fin ya es Completamente fiel A A tema de la rebelión Y demás Que hasta ese momento Fin todavía Tenía sus dudas De Me quiero ir Prefiero desaparecer O no O qué hacer O qué no hacer Mejor o peor ejecutado Pero creo que La intención era esa Entonces bueno Pero El problema Es El problema Es la ejecución El problema Es que creo que No No Al menos por a mí No me llegó No lo llegué a entender yo Me lo tuvieron que explicar Por detrás de Creo que la intención Era esa Entonces entiendo El objetivo Aunque no me acabe De convencer mucho Cómo se jugó Yo no creo que No lo sentís Es como Es como Tenemos que actuar todos Cuando hay una cosa Que no nos gusta Fíjate Es la parte que no me gusta De la película Y sin embargo Entiendo cuál es su objetivo Pues ya la acepto Podría haber estado hecho Para mí Mejor hecho Seguro Pero bueno Me vale Para mí el problema Hay muchas conversaciones En las redes Gente que sea capaz De entender al otro Y decir Bueno Entiendo tu postura A veces me convences Y me haces cambiar la mía Pero otras veces Te entiendo Pero mi postura Va a seguir siendo esta Y eso es Una práctica Perfecta A mí el problema Si se hace más común A mí el problema De esa secuencia De esa historia Es que eso ya estaba resuelto En la anterior película Quiero decir Finn ya estaba Con la rebelión Desde la anterior película Que luego Rian Johnson Quiso dar un paso atrás Para volver a desarrollar El personaje de Finn En su película Porque eso Era su película Y porque Rian Johnson Tenía una libertad creativa Que luego dijeron Que no la tenía Que luego si la dijeron Que sí Y que por eso Se ha ido tan mal Los fans Que nos aclaran Pero es que A ver Cosas malas Tienen las películas Y yo He criticado Las secuelas Y he alabado Bastante las nuevas Pero es verdad Que tienen cosas malas Nuevas Como por ejemplo Para mí eso Sí que es un fallo Cantobite No es para mí Es una aventura divertida Que simplemente está Introducida Como medio Para que estos personajes Hagan algo Porque Rian Johnson Lo que quería Era la historia De la diada A la historia De Rey Y Kylo Y Kylo Ren Y Luke Skywalker Y eso está estupendo Y yo creo que Bueno Ya voy a cerrar Un poquito esto La trilogía de secuelas El problema es que Hicieron la ira de Kahn En el segundo capítulo Meto aquí Star Trek ¿Por qué? Porque aquí al final Nos ha pasado un poco Como en Star Trek Lo que pasa es que En vez de 20 años En 40 En 50 Es que hemos tenido Un montón de productos Seguidos de Star Wars Y es verdad Que ha habido Bastantes creadores Y cada uno Quiere poner su marca Y es verdad Que en la trilogía De películas Pues canta más Y sobre todo Si a Rian Johnson Le das todo el poder Que nos mete Una ballena Sirena De 9000 Millones de euros En una isla En Sky Porque se le sale De los huevos Para que quede más bonito Y la gente lo critica Y eso que es una pasada Animatrónico Es una escena de la leche Pero es para que Luke Beba leche azul Bueno Hasta un montón de pasta En eso Pues si Tenía libertad creativa Hasta para eso Pero coño Yo Es verdad que He sido muy crítico Con las precuelas Pero las he entendido Y entiendo Que Yo a Luca Las quiso hacer así No entro con el tema De los midi claranos Porque prefiero la magia Que nos dieron Las clásicas Que los midi claranos Pero si que Muchas cosas De las precuelas Que me flipan Me siguen gustando Y que las puedo defender A muerte Y para mi Eso es lo bonito De Star Wars Que todo 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 lo que he visto Incluido el Holiday Special De caravana Hacia el valor Todo Tiene algo Que me gusta Es verdad Que Todo Es Algunas cosas Muy poco Sí, sí Hay cosas Que tienen Muy poca cosa Que me gusta Vale En caravana Hacia el valor La araña No es lo mejor Pero sí que hay otras cosas Que están chuli Como la banda sonora Pero en cambio En el Holiday Special No me puedo quedar Con el corto de Boba Fett Lo de la familia De Chewbacca Es Es tan perturbador Que no puedes llegar A que te guste Es duro De acuerdo Y luego Nadie diría Resistance Sí, va a ver Yo es que Yo con Resistance Tengo muchos problemas Todavía Yo es que todavía No he visto ni Resistance Y estoy también Que tampoco he visto Bad Batch Tengo horas de ver Mucha gente Me ha hablado muy bien De ella Es que tengo Tanto por ver Es necesario Verlo Aunque tiene mucha paja Sí Y es que estoy ahora También con el universo Expandido clásico Me he puesto Con Heredos del Imperio A releérmelo Porque me gusta También Porque es que Veo tanto cariño En toda esta etapa De Disney Por mucho que la mierda Que le tienen encima Los creadores realmente Incluso la gente Que está trabajando Detrás Que antes No se traían A fans A trabajar En las películas Antes eran Trabajadores Que ni siquiera Sabían lo que era Un puto Jedi Pero es que ahora Hay fans Pintando Las espadas láser Los conocemos Son españoles Coño Y les encantan Estas películas Y están poniendo Todos los detalles Al servicio De nosotros Incluso Como dije hace poco Antes las luchas De espadas láser Solo tenían que luchar Y poner caras No importaba Si uno pone una cara De que se estaba haciendo Un poco más de esfuerzo O estaba mostrando Un poco más de ira No se analizaba Ahora uno pone cara De mala hostia Y tiene que ser Sith Porque si es Jedi Dices Es una mierda Entonces se molesta Hasta en eso El coreógrafo De Esgrima De Esgrima Jedi Porque ya hay Incluso hay Este tipo De lucha Pues se molestan En eso Joder Pues yo veo Tanto cariño Que es que Intento apreciar Es verdad Que puede ser crítico Todos somos críticos Que cuando hay Tanta negatividad Al final Tú eres el que Está defendiendo esto Y evidentemente Diakolai No es perfecta El libro de Boa Fett Para nada es perfecto Pero tiene cosas Que me flipan Ahsoka Me parece que Dentro de De los frutos De Star Wars Está bastante arriba Que yo me sorprendo No soy de Clone Wars De la serie animada Ni soy de Ahsoka Y yo soy de los que Le gustó esto Y hay mucha gente De aquella No Me sorprende Y yo que sé Cosas como Andor Que me han cargado Muy fuerte Yo soy de los que Yo soy de los que Me costó De Mandalorian Por cierto Que mucha gente Entró muy rápido Con The Mandalorian Pero yo dije Tres episodios Y no ha pasado nada No era la serie Que yo esperaba De Star Wars No esperaba Un procedimental Con un hilo argumental Que eso es como Empezó The Mandalorian Que ahora es otra cosa Pero empezó así Y de hecho A mí me gusta más ahora Que al principio Y a la gente Me gustaba más Lo del principio O sea Cada uno tiene sus gustos Cada uno tiene sus cosas Y lo que te esperas Al principio Quizás te puede Llevar una atención Pero Joder A mí el leitmotiv Del The Mandalorian Dije Esto no me va a gustar En la vida Coño que no Coño que no Me encanta Es que yo creo Que Mandalorian Nos devolvió La ilusión A todos Y cuando hablo De Evo Pero no la ilusión Es que En la gran mayoría De los fans De Star Wars La habíamos perdido Gracias a los haters De su Con su continuo Acoso y derribo Que es que te daba Hasta vergüenza De decir Me gusta Star Wars Te miraba Y te decía Madre mía Otro rarito Seguro que te gustan Las secuelas Es que esa era la frase Y decía Mira La madre que te parió Eres un vendido De Disney Claro Te gusta Porque es Disney Entonces De repente Aparece Mandalorian Y todo el mundo Se pone de acuerdo De que es un producto Buenísimo Pues hostia Bienvenidos otra vez Al Reddil Me dejáis de dar por culo Me dejáis disfrutar Del producto de Star Wars Y me dejáis decir Lo que quiera Como si digo Que viva la madre Que los parió Al señor Filoni Al señor Favreau Y a toda su estirpe Y esto es lo bonito Que tiene este universo Es verdad que Todos los productos De Star Wars Tienen cosas Que pueden fallar Yo en las secuelas El personaje de Mazkanata Que es la que le da El sable a Rey Pues no me gusta O sea Es que no encajo con ella No consigo conectar Hay ciertas cosas De guion Que son muy forzadas También es verdad Que hay que decirlo El último beso Entre Kylo Y Rey Hostia Bueno Venga Pero Pero es muy muy forzado Y cosas que me joden Me joden en el alma Porque a lo mejor Les he dado Diez minutos más De metraje Para poder explicarlo Me joden Que no se le diera La importancia Necesaria Y tan importante A los soldados De Kylo Red Los soldados de Red Pero aún así Disfruté del producto Es verdad que Por ejemplo Obi-Wan La serie Obi-Wan Yo soy de los que He sido muy crítica Con ella Porque era una serie Que no es que fuese previsible Sabemos lo que iba a pasar No entendía Ese poder dramático Que le querían meter Porque es totalmente erróneo Y luego aparte Que tenía episodios Soproníferos Como el episodio este De hacer el parkour Que tienen Que es que O la persecución De Leia Que parece Benigil Una invitación a Benigil Y entonces Digo joder ¿Cómo puede ser Que hagan una serie Por el mero hecho De que se vea A Obi-Wan Y Vader Haciendo Una guerra de sables Láser Como se debe de hacer Con una coreografía Cojonuda Ya lo tuvimos En el episodio 3 Cuidado Pero queremos verlo Con armadura Venga va Pues nos lo van a dar Nos lo dieron Pero para eso No haces una serie Haces un spin-off De una horita Horita y cuarto Y todos contentos Boba Fett La moto de colores Hostia puta Ay En fin El final Que lo estropean Con 10 malos Hostia Hace un final apoteósico Con 600 piratas Y apareciendo Boba Fett En el rango Ahí sí Te lo compro No me pongas a 10 Que es que te estás cargando Te has cargado la serie No me jodas No pero yo creo que también A ver Ha habido dos momentos En Disney Cuando el episodio 8 Y Y lo que es Son Películas Que yo las recomiendo Bastante Y mira que es la única Que no ha ido al cine Porque Cada clave Lo descubro cosas nuevas Y ahí Tuvo que haber un golpe En la mesa O algo Porque todos los productos Cambiaron Tanto cómics Novelas Y series Ahí La película Que en interior Era Boba Fett La convertiría en Mandalorian La película Que era Obi-Wan Iba a ser Bueno Se volvió en la serie De Obi-Wan Pero el problema Que Le metieron mucho más Metraje Del que deberían Yo opino en eso También Y Ha habido Cosas que han arreglado Y cosas que han fallado Yo creo que ahora Ha habido otro golpe Pero no creo que Tanto por la calidad De la serie Si no va a ser Monetario Porque las plataformas No pueden aguantar Tanto Tanta serie Tanto de Marvel Como de De Star Wars Y necesitan Alguna película De cine Y Lo que he comentado Yo antes Que yo creo que Ahora Reducirá el número Pero Espero que al reducir Número Mejore en claridad Y no digo que no haya En todas las series Ciertas cosas que nos gustan ¿Vale? Como Lo voy a decir Pero En todas las series Hay cosas que no nos gustan Y hay cosas que no nos gustan Pero Por eso que Espero que Nos mejoren No sé Por ejemplo En el Coral Ha habido momentos En que se ha visto Muchos cartón piedra Por decirlo en modo O en Obi-Wan Que A mí me gustaría La serie Y había momentos En que Costaba alguna cosa O unos powerrangers De los de Oafet Pero A ver si Yo quería hacerte una pregunta Capi Porque Claro Yo Y todos mis colaboradores Nos preguntamos ¿Cuáles son esos momentos De cartón piedra De Acolite? Por fin Porque es que Yo no No he conseguido ver Sobre todo Cuando están en En Render Se nota mucho Lo que es Toda la parte Donde tienen Las construcciones Las paredes Se ven La pintura Se ven muy Muy de Decorado Bueno Yo realmente Yo nunca he tratado Nada a nivel técnico Hay muchas cosas Que no me gustan De lo que habéis comentado Algunas series Pero a nivel técnico Siempre las he visto Bastante potentes Para ser televisión Además O sea No he detectado Una gran diferencia Con las películas Es que yo personalmente No he visto Un set De interiores De lo que sería De estudio De exteriores Perdón Como he visto En esta serie O sea Yo Dime alguno O sea No son sets Son No son estudio Te refieres A En estudio Dices A Con ahí también He sido En exteriores Sí Pero no Cuando Estamos hablando De Brendok En el bosque Y me imagino Que estarás hablando También en la zona De De Kernaka ¿No? En el bosque A ver Si se ha dicho Alcoray Es que Junto con Andor Es la única serie Que ha hecho exteriores No querían hacer No querían La Multimedia Sí Han hecho Exteriores En algunas En algunas partes Efectivamente Pero tiene En Brendok Tiene Lo que sería Kernaka En la zona de Kernaka Donde tiene Todo Vamos Donde ocurre Esa gran batalla Y todo eso Que vienen las polillas Y todo eso Eso es interior Eso es totalmente estudio Y me parece Que es una barbaridad De grande Yo ahí no noto Ahí no noto No noto tanto Yo noto En la ciudad En la ciudad De la propia construcción Ah vale Vale La propia ciudad Ya se ven las propias Secuencias Que utilizan Y reutilizan Siempre las mismas calles Porque está claro Que Será más económico Cambiar la cámara De sitio Y utilizar la misma calle Para hacer Planos Y se veían En las paredes Esa pintura Que le daban Que estaba todo Un poquillo nuevo Por eso decimos Cartón-piedra Porque se notaba Que era fabricada Toda la ciudad La habitación Donde estaba Meditando En Ah vale Sí Torbin La pintura Era un poquito Querían hacer El aspecto de viejo Pero se notaba Que era envejecido Artificialmente Con pintura Pero bueno Ahí no es tan Demativo Hay sitios Que sí Que lo noto El maquillaje De Torbin Maquillaje De Torbin No no El maquillaje De la barba Y la peluca El maquillaje De Torbin Si te lo veo chunga En mi caso Por ejemplo Yo siempre digo Que mi serie Favorita Hasta ahora Es Obi-Wan Porque me dieron La sorpresa De Leia Urrana Entonces A mí ya Se me cayeron Se me cayeron Todo En el momento Que apareció Leia Sí entiendo Perfectamente Que la persecución De Leia Da un poquito De vergüenza ajena Sí Yo lo reconozco Y es mi serie Favorita Y Y sin embargo Tiene partes Que me encantan Yo la parte En la que está En el coche En el carro La camioneta aquella Que le lleva Fred De paseo Y Esa conversación Que tiene entre ellos Hablando y tal Y tú conoces A mis padres O tú eres mi padre O Tiene momentos Que a mí Vamos Me encantan Pero soy Perfectamente Consciente De todo lo que Tiene mal Porque a nivel Técnico De fotografía Es muy justa Y luego eso Tiene momentos Eso es la persecución De Leia Sí Yo La otra Hay otra persecución También Cuando están En la que Ya Están ¿Cómo se llama? Sí También Pues un poquito Tal Bueno Pero en general Digamos que Entre lo que no me gusta Lo que me gusta Me quedo con lo que me gusta Y me pesa mucho más Entonces yo me quedo Con ese Y en general Las series Y con Y con La última De Acolite Me ha pasado lo mismo No es La Mi serie favorita Le veo Cosas que Que se le ve En cartón Como digo yo Pero en general Me ha gustado La historia Que me han contado Y yo me centro Mucho Sobre todo Yo es que a la hora De ver Cosas de Star Wars Siempre digo Vuelvo a tener 11 años Entonces Me quedo mucho más Con la historia De lo que me cuentan Que Como Está contado Como es el decorado Como es el diálogo Como tal Entonces Me quedo mucho más Con esa parte De las historias De todo lo que me dejan En Obi-Wan Por ejemplo Me dejaron Lo de La senda Y creo que por ahí Pueden tirar de un hilo Fantástico Para una serie A futuro No pueden ir por ahí Yo creo que sí Ya se están metiendo En varios sitios Sí, sí, sí Además han dado pistitas En otras series El Game of Thrones En Survivor Y varios sitios Más Incluso en Bad Bugs Cuando aparece Masaj O Scarlet Exactamente Cuando aparece Scarlet O sea Me parece que tiene ahí Para enlazar Con lo de la senda Tienen ahí Un caramelito Perfecto Para trabajar ahí Yo tengo el triple De que la siguiente serie De animación Va a tener por ahí Pues ojalá Ojalá, ojalá Entonces yo me quedo Con eso Con la idea De lo que me están contando Porque para mí Es como Me han ampliado El lore Y yo Partí del episodio 4 Que era una simple princesa Que se autosalva Solo a Cassie Porque al final Vienen a rescatarla Pero tiene que ser De ella la que Se los lleva a todos Allí Ahora Pasamos a Un poquito De ampliación De lore Porque resulta Que Vader Es el padre De Luke Luego pasamos A otra Poquito más De ampliación De lore Porque resulta Que el emperador Es mucho más Poderoso De lo que parecía Y Leia además Es la hermana De Luke Luego me amplían Un poquito más En lore Porque Conocemos la historia De Anakin Skywalker Me van ampliando En lore Cada vez más Y la parte De Disney Lo que más me gusta De lo que está haciendo Disney Es que además Está arriesgando A contarme Más cosas Del lore Me están contando Más historias De Star Wars Y además Está buscando Otro tipo De formatos Para contarme Estas historias Antes de centrar En el formato De aventura Las seis primeras Películas Es pura aventura Pero ahora Ya empiezan A arriesgarse Con cosas Como Ruan Que es una historia De espionaje Tú te coges Todo Ruan La historia Completa de Ruan Tal cual Y me la pones En la Francia Ocupada De 1943 Y te sale Una historia Cojonuda Con los nazis Así es Cojonuda Y te pones A Andor Y me lo vuelves A colocar En una historia De 1943 En la Francia Ocupada Y te vuelve A salir Una historia Cojonuda Para mí Me gusta Me gusta En las grandes ligas Robots Pero es que Es que veía Antiguamente Las películas De heavy metal No sé si sonarán Esas También Antologías De animación Con incluso Luis Rollo Un español Que es un dibujante Que a mí me encanta Pues ese tipo de cosas A mí me fascinan Pues que Crónicas Me encantó Y aunque Crónicas Del Imperio Baja un escalón Me sigue gustando Es verdad que hay personajes Que te pueden tirar Más o menos En las historias Y que te puedan gustar Más o menos Pero es que yo Me he sorprendido Viendo cierto tipo de cosas Es que yo no he pensado Que me iban a gustar Yo es que a mí Yo no soy de Rogue One Yo soy de los que dicen Que Rogue One La primera hora Es para dormirla Y la segunda hora Es para gozarla Y yo estaba viendo Andor Y me estaba flipando Todo lo que estaba viendo Incluso Lo más aburrido Lo más aburrido Que es la historia De cuando es pequeño El propio Andor Que está en ese planeta Ahí Con los niños perdidos Y toda esta puta mierda Y dice Pues hasta eso Me gustó Joder Pero es que el capítulo De una salida Me parece uno de los mejores Capítulos Intrascendentes De una serie O sea quiero decir Estamos hablando Que se para Toda la acción De una serie Casi tres capítulos Dos capítulos En el que Un personaje está en la cárcel Pero es que eso Te desarrolla un montón A mí se me hizo muy pesado También Lo sé Sé que hay mucha gente Pero a mí me parece Una barbaridad Porque no se está contando Solamente el desarrollo De esta serie Nos está contando La situación global De este momento De la galaxia Pero ves Ahí tienes un género De cárceles Sí Exactamente Yo veo un efecto Esto que suele ser Sobre todo Disney Plus Pero yo no considero Que fuera Disney En concreto Que o es más sincero Con los Con los show raros Con los guinistas Porque Hay series que Yo creo que Si le cambian La forma de contarlo Por otro modo Me explico Android Joseph Lo considero como Otras películas O cuatro películas Y si las ve Como películas Son muy disfrutables La de Akonite Esa quizá Yo lo considero Que lo hubiera metido En seis episodios O Netflix Una película Y voy a disfrutar Mucho más Yo soy de los tuyos Yo soy de los que Haría más películas O medio metrajes O mini miniseries No No O incluso El mismo metraje Pero Ha habido episodios Están metiendo Muchos episodios De media hora Y te encuentras En otras plataformas A Casa de Akon 50 minutos Una hora No sé qué O sea Que Prefiero Que me pongan Cinco episodios Muy potentes De 40 minutos 50 Una hora Que Ocho episodios Que Me pinten Otro vídeo ahora Y dice ¿Qué? Es que tú no eres La generación Saben que también Te van a flashbacks Y te pasas dos semanas Sin Continuar la historia Que habías visto Al principio Entonces Eso también te corta Un poquillo el ritmo Yo creo que es el problema También No de tanto De lo que es La demarcación De Star Wars Sino Yo creo que Disney Plus No es Sincero Con su Esto Esto es más endémico De las series Desde hace Siglos Yo estoy revisitando Ahora perdidos Y hay dos capítulos Donde Unos hermanos Que no estaban En la isla Hasta que les han dicho Que eran Rodrigo No sé cuántos Y no sé cuál Que estaban Prendiendo Un esto Dos capítulos Un capítulo Perdón Que no sirve para nada A ver Es que eso tiene su explicación Es que soy un experto En perdidos Por otro modo Es que no No era Esa es la empresa Tuvimos que inventar Por culpa de Bueno Daría por un debate Si ya lo sé Lo sé Pero quiero decir Eso no solamente Vas a en perdidos Pasa también Walking Dead En todas las series Que te eches a la cara El capítulo flashback El capítulo que te vuelve A presentar un personaje Que te habían presentado En la primera temporada Pero había desaparecido Y necesitamos contarte Toda esa historia De verdad Necesitamos que me conteste Esa historia Después de hacerlo O sea Me explico Ahora no A ver La limitación Antiguamente Perdido por ejemplo Todo el episodio Hay que ser 43 minutos Porque una hora Pero los 17 son anuncios Vale Eso era una limitación Que había antes Pero ahora con las plataformas No hay limitación De tiempo Si quieres hacer un episodio De 5 minutos Lo haces Si quieres hacer 3 horas Lo haces O sea ¿Por qué se autolimitan Ellos mismos? El experimento Que para mí Mejor ha hecho Disney Hasta este momento En Disney Plus Es Werewolf by Night 50 minutos Una mini peli Acerca de un superhéroe Que Pues bueno No sé si habré visto Mucha gente Pero a mí me parece Que está estupendo Y dirigido por un compositor Que es Michael Giacchino Fantástica Y me parece que Eso es de lo mejor Que ha hecho Disney Pero yo sí que es verdad Que no ha encontrado El formato correcto todavía Yo sigo diciéndolo Es verdad que Que las plataformas Cada una de ellas Tiene un formato Muy particular Y es verdad que Disney Está apostando Por formato más cortos A ver Entendamos un poco Que vivimos En una época De inmediatez Vivimos en la En la hegemonía Del TikTok Nos gusta Consumir Y tirar Bueno Les gusta No me voy a meter Dentro de ellos Tenemos Algunas de las mejores series Con uno de los mejores estrenos Que recientemente Ha estrenado La tercera temporada De Vir Son capítulos De Disney Son capítulos muy cortos Si no habéis visto Verla Que es brutalísima La serie A mí me encanta Entonces claro Al final Sopesas una y otra Y ves capítulos Como los de los años Del poder O ves la de La casa del dragón Casi una hora Pues bueno Yo casi prefiero Que tenga La chicha suficiente Y que a lo mejor Tenga 30 35 minutos Aunque me joda Que me gusta ver Un espectáculo De esta world Durante una hora Pero bueno También lo entiendo En referencia A lo que decía De Andor antes Hace nada Que estoy hablando De ello Hay que tener en cuenta Que vivimos Eso es mi punto de vista ¿Vale? Vivimos en una época Hoy por hoy De sociedad Creo que un poco Convulsa Con todo lo que está Ocurriendo en el mundo Y Andor Como que se referencia Mucho A la actualidad Del mundo Hoy por hoy Incluso Porque Andor Andor va sobre El ámbito político El ámbito social El ámbito humanitario El hambre La lucha Las minorías No solamente de clase Sino de género O sea Yo creo que Interfiere dentro De todo eso Mete ahí una costerera Y nos lo saque Nos da un producto De Star Wars Que enlaza con Not One Y aparte de ello Tenemos a un Diego Luna Que no sé vosotros Que pensaréis Que aparte de Gael García Bernal Es uno de los grandes A mí me ha gustado Y Serkins Que es un juego De nuestro querido Gollum O Smeagol Pues te digo Que para mí Es su mejor actuación En acción real Para mí Sí, sí Es brutal Es brutal Tenemos a Estela Escarga Que bueno Para mí Creo que es uno Es uno de los grandes Seguros Es uno de los grandes Secundarios De cine y series No sé Tenemos un elenco Tenemos a Fiona Show Que también es No sé Muy potente Entonces Si juntamos todo eso Y encima tenemos Una historia Que se asemeja mucho A la realidad Por ahí del mundo Pues así es lo que pasa Que llegas a un periódico Como El País O como El Mundo O como El ABC O como La Razón Y dicen Anda Un producto de Star Wars Que es bueno Y merece la pena Y no es friki ¿Cómo que no es friki? Estamos hablando De Star Wars Friiki es Lo que pasa Que tiene un argumento Que te está contando La realidad De lo que sucedía En la galaxia Que no era solamente Espada en láser Era corrupción Del Consejo Jedi Era la otra corrupción Del Senado Era la sociedad Que estaba subida En un caos Todo eso Sí La gente Que entendemos También Que como ya dije En su momento Cuando hicimos El programa de Andor Que todo esto Viene a justificar Un poco la incompetencia También De la República Que por eso Volvieron a caer Después Otra vez Y caen Una y otra vez Porque Tienen que demostrar Esa incompetencia Dentro de Estas Están desmantelando Todo el equipo Militar Porque efectivamente No tenían Equipo militar O sea Si no No podíamos Tener una coherencia Y tienes que ver Esta incompetencia Y lo están hilando Tío Y es que lo están Haciendo tan bien Para mí Que todo esto Tiene Visos de querer Y de tener ese cariño Por todo esto De Star Wars Y que Todo lo que piden Los fans Realmente Que al final El departamento De continuidad Está siendo Las series Los cómics Las series de animación Y de nuevo Pues Están continuando Todo esto Pero ya no solamente Por las películas nuevas Sino desde las clásicas También Hay cierto tipo de frases Que nos vuelven a repetir Que hacen eco Como dice Lucas Siempre Star Wars es poesía Hay gente que empieza A decir poesía O que somos vagos No sé Chico Creo que ya Lo que tú quieras Yo me quedo Con que es poesía Y que realmente Lo que quiere hacer esto Es efectivamente Es que tenga un eco Y una coherencia En la galaxia Que toda historia Como bien Nos han dicho Yo me acuerdo siempre Del Señor de los Anillos Cuando Sam dice Que somos una pequeña parte De una gran historia Y que todas las historias Se acaban repitiendo A lo largo De generaciones Pues esto yo creo Que es Star Wars Básicamente Poquito a poco Se van generando Estas historias Y se van Creando nuevas Aunque todo se repita Una y otra vez Que es lo que Nos pasa también A nosotros En la vida real O sea No es nada nuevo Pero así está todo escrito Yo cuando Cuando hablan de Un producto novedoso No, no Eso es mentira Está todo escrito Yo nunca he visto Un producto que sea nuevo Puede ser nuevo para mí Matrix Sí, bueno Matrix Es que yo creo Que ni eso No, no Que va Hay formas Originales De mostrar Yo justamente Hablando con un amigo De esto Le he dicho Puedes ver Una misma historia Contada 100 veces Pero solamente Un contador de historias Que te haga Que esa historia Te fascine Y 100 personas Te cuentan La misma historia Pero solo uno Va a hacer que te fascine Pues lo mismo Pasa con todo lo demás Yo creo que es Extrapolable Yo en Star Wars Lo que sí que Es algo que he comentado En mis círculos cercanos Muchas veces Lo que no entiendo es Tú ves el señor Lio Y puedes cerrarte 10.000 veces La misma historia El señor Lio Que vale Harry Potter Van a meter A ver Si fue el tipo de señor Lio No es una crítica Sí, sí, sí Harry Potter Van a cerrar Una serie en HBO Que van a contar Otra vez Las películas Del principio Star Wars Tiene material De lectura Y de cómic Que no sé por qué No quieren sacarlo O sea Me explico El mismo manga El mismo manga Siempre tiene Alien siempre tiene Su manga previo ¿Por qué no? Ahí están sacando historias Muy buenas En cómic y en libros Muy buenas ¿Por qué no lo llevan A lo que es una serie O algo así Yo creo que más o menos Es lo que estamos viendo No 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 está trasladado Porque esos Legends Pero aquí No, no, no Los cómics de ahora Los de ahora Ya, ya, ya Libros de ahora No, no Afra No, ya, ya Estaría bien que hicieron De Afra Afra estaría muy bien Pero básicamente Es que ya están Trasladando herederos Del imperio Yo es que he leído A herederos del imperio Y es que La primera aparición De Rey Dije Coño Si es que Está Yo tengo mi teoría De que Rey Era la versión De Jaina De Mara Yo creo que era A mí no es mi teoría De cómo iba a ir la cosa Y lo que Ray Andruso No quiso trasladar No, pero Es que El aspecto Es Mara J Total Es una chica Con una camiseta Sin mangas Con unas gafas De piloto En la cabeza Y así Con unas facciones Bastante cuadradas Es que Es la maldita Rey Y luego vemos A Zarao Ahí está El episodio 9 Sí, sí Vamos Yo creo que Están cogiendo Un poquito De lo que es Legends Y yo sí que creo Que igual algún día Se acaban trasladando Esos cómics A ver Están Recanalizando cosas Pero yo lo que quiero decir Es cosas que ahora Sabes son canon Sí, sí, sí Te entiendo Es que como que Les da Algo de meterlo En animación En serie Me explico Que por ahí no hace Una serie de animación No hace falta Ni que sea en 3D Con toda la historia Que han sacado En los cómics Sí Estaría bien Todo lo que serían Los cómics Incluso Que sacaron Para las secuelas Para tener un poquito Afín Y todo esto No sé Yo estoy leyendo mucho Yo en cómics Canon Estoy muy puesta Y te digo Que hay historias Muy buenas Y ya te digo Que me da pena Que no lo contemple Siquiera Pues yo creo Que Sí, exactamente Y yo creo que Poquito a poco Yo creo que Este ya se va siendo El momento De ir finalizando Este Este debatillo Que ni debate Ni nada Que hemos estado aquí Charlando amenamente Y disfrutantemente Y me quedo con muchas ganas De que volváis Más veces por aquí Porque Ha sido un absoluto placer Y simplemente Dar unas gracias A ti Tirano Alberto Amelia Capi Y Jerónimo De verdad Ha sido un placer Teneros por aquí Hablando de nuestras cosas De nuestras mierdas Como decimos por aquí Y a vosotros oyentes Espero que os haya gustado Todo esto Y que habéis sacado Algo claro Que no sé yo Pero de verdad Muchísimas gracias Y hasta pronto Adiós Chao Luke Llega al cielo Ahora es un maestro Llega ahí Pero Rey Aparece de la nada Y a todos Deja petrificados Con pecuelas Que dan risa Y diálogos Del sueño Y al yar Pins Y su torpeza No es ni medio bueno Star Wars Star Wars Como te has vuelto Tan extraño Con Leia Guardando en el espacio Es un engaño Y los miniclorianos Los explicando La fuerza Que locura Solo George Lucas sabe Pero él ya no tiene cura Otro caí Lo rey Ni su berrinche Es un villano Un chico malcriado Y el imperio Es un símbolo De la tiranía O solo un destino Las precuelas Nos dieron memes Pero también Mucho dolor Y los miniclorianos Son ciencia O solo un herón Star Wars Star Wars Un mundo de animatía Sin igual Con la diversidad forzada Y los fanboys En plan funeral Nariz o el poder Ganamiento femenino La discusión Está en marcha Pero mientras tanto Vamos a reírnos De esta locura Sin paz Que más da La cualidad Se disfruta Por mucho que después Star Wars Es nuestra ruta Amamos a Star Wars La cualidad está Y siempre para siempre Estará Crónicas De la guarida Del SID ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!